La empresa TicketPass, responsable del reembolso de los boletos de Juan Gabriel, no se presentó para continuar con el pago a los afectados. Desde este jueves, la empresa citó a los perjudicados para reembolsarles su dinero. Sin embargo, a las 15 horas suspendió la acción debido a que se quedaron sin dinero, expusieron trabajadores de la Profeco. Señalaron que la empresa acordó continuar con el reembolso este viernes de 10 a 17 horas. Sin embargo, ningún miembro de TicketPass se presentó en el lugar. Algunos de los afectados provenían de municipios como Río Grande, Ojo Caliente, Loreto y Villa de Cos. Entre ellos también había personas de otros estados como Aguascalientes y Torreón. Y nos dijeron que nos decían que sí, que nos iban a depositar, pero querían que les cedieramos todos los derechos de los boletos y todo, que les damos una carta y el boleto donde ya fue pagado. Y hasta entonces nos iban a depositar el dinero, pero la verdad no nos pareció confiable eso y no lo hicimos. Y entonces decidí venir desde Torreón hasta acá, dejando de trabajar un día y gastando bastante dinero para que no estén. Entonces no sé ahora qué hacer. Ya me dijeron que había que poner una denuncia o no sé, vamos a esperar aquí, voy a esperar hasta las 5 a ver si llegan. Y si no, pues mientras ahorita vamos hablando por teléfono. Con imágenes de Francisco Leandro, Abigail Salinas, NTR Televisión.